Ecus, Ecus Es obvio que los gatos domésticos y los leones son más parecidos entre ellos que con los caballos. Ambos son carnívoros, tienen dientes adaptados para comer carne. Ambos tienen garras. El caballo es un herbívoro, con dientes adaptados para triturar. Tiene pezuñas. Es obvio que la cebra está relacionada con el caballo. Veamos un ejemplo menos obvio. Este es un árbol espino blanco. ¿Se parece más a un pino que a un diente de león? Bien, aunque no lo crean, el espino blanco se parece más a un diente de león que a un pino. Los espinos blancos y los dientes de león son plantas con flores. El pino no. Esta característica indica una diferencia fundamental en la forma en que las plantas se reproducen. Y el método de reproducción es un factor importante en la sistemática. Esta agrupación es la base de la taxonomía. La unidad básica de trabajo de esta ciencia es la especie, la cual es cualquier clase de organismo en particular. Para ser considerados de la misma especie, los organismos deben reproducir descendientes fértiles bajo condiciones naturales. El género es el siguiente grupo mayor y está compuesto de especies estrechamente relacionadas. Por ejemplo, canis es el nombre del género para algunos animales parecidos a los perros. Canis familiaris, el perro, se relaciona al canis latrans, el coyote. Y a este lobo, canis lupus. La parte género en el nombre permanece igual, mientras que la segunda parte cambia. Las dos partes juntas dan el nombre a las especies. Agrupamos organismos basándonos en similitudes. No obstante, hay una jerarquía de similitudes. Los perros y los lobos son más parecidos que los perros y los gatos. Sin embargo, los perros y los gatos se parecen más que los perros y los escarabajos. Y los perros y los escarabajos se parecen más que los perros y los hongos. Así que los agrupamos en jerarquía de similitudes. Siete niveles mayores han sido creados. El nivel básico es la especie. Un grupo de especies relacionadas constituye el género. El género es parte de una familia. Después viene el orden. Después la clase. Después el tipo. Y finalmente el reino. El reino es el grupo más grande. En otras palabras, aunque los perros y los escarabajos se parecen más que los perros y los hongos, los perros y los hongos no son más parecidos entre sí que otros organismos. Están en reinos separados. Veamos cómo los humanos encajamos en los siete niveles mayores del sistema de clasificación. Nos hemos dado el nombre científico de Homo sapiens, que significa hombre inteligente. Así que somos parte del género Homo. Somos los únicos en nuestro género hoy en día. Aunque los fósiles indican que una vez hubieron otros. Somos de la familia de los homínidos. Una vez más, somos los únicos en nuestra familia, aunque existieron otros en el pasado. Somos del orden de los primates. En este nivel tenemos muchos parientes vivos. Chimpancés, gorilas y este orangután son algunos de los más cercanos. ¿En qué clase estamos? Estamos en la clase de los mamíferos, lo que indica que alimentamos a nuestras crías con leche producida por glándulas del cuerpo de la hembra. El siguiente es el filo. Nuestro filo es el de los cortados. Para simplificar, esto indica que tenemos un cordón de nervios a lo largo de nuestra espalda. Se dan cuenta de que tenemos más y más parientes mientras avanzamos en nuestro sistema de clasificación, pero tenemos menos y menos en común con otros organismos. Finalmente, nuestro reino. Somos del reino animal. Así es como los humanos cabemos en el esquema que hemos creado. Al menos, es una forma de verlo hoy en día. Pero la sistemática es una ciencia controversial que constantemente cambia. Y en ningún lado hay más controversia que en el nivel básico de clasificación de especies. Esta es una gaviota come arenques. Estos grupos de gaviotas viven alrededor del polo norte. Una clase vive aquí. Pueden aparearse con gaviotas que viven en esta área y producir descendientes. Este grupo puede cruzarse con otra clase que vive aquí. El tercer grupo puede exitosamente aparearse con otra población que vive aquí. Y el cuarto grupo puede cruzarse con la quinta clase que vive aquí. Hasta ahora, todas las gaviotas pueden aparearse exitosamente con sus vecinas y reproducir descendientes fértiles. Todas parecen ser de la misma especie. Pero la quinta clase no puede aparearse con la primera clase. Parece que el primer grupo y el quinto grupo son especies diferentes. Pero ¿en dónde termina una especie y en dónde comienza la otra? De acuerdo a Delineo y otros naturalistas de su época, la especie es una entidad fija, incambiable. Una especie es una especie. Siempre fue esa especie y siempre será esa especie. No sabían acerca de los problemas taxonómicos, como el de la gaviota comiarenques. Y entonces, como cien años después de la publicación de la décima edición de Sistema Natural, este hombre llegó, el naturalista Charles Darwin, y alteró el curso de la ciencia. Darwin creía que las especies cambiaban con el tiempo. Evolucionaban. No fue el primero con esta idea, pero fue el primero en presentar un mecanismo para la evolución que tenía sentido y que con el tiempo fue generalmente aceptada por la comunidad científica. Aquí tenemos un fósil de los restos de un animal extraño, al que se le ha dado el nombre de Archaeopteryx. El fósil nos muestra que el animal tenía plumas y alas, parecía una ave. Pero el fósil tenía otras características. Distinto a las aves modernas, el Archaeopteryx tenía una cola ósea. Y una quijada con dientes que ninguna ave tiene hoy en día. Tenía distintivas pezuñas en sus patas delanteras. Y a diferencia de las aves que existen hoy, carecía de hueso en la pechuga. Todas esas son características de un reptil, o mejor dicho, de un dinosaurio. Si le quitáramos las plumas a un Archaeopteryx, tal vez obtendríamos algo que se vería así, un pequeño dinosaurio como muchos de los que vivieron cuando él existió. ¿Cómo lo clasificarían? ¿Fue un ave o un dinosaurio? Como tenía plumas, al Archaeopteryx se le considera una ave, la más antigua conocida. La mayoría de los científicos considera que puede ser una forma de transición y un organismo que revela una pequeña parte de la evolución. Charles Darwin señaló que aún dentro de una especie, cada organismo no es idéntico a cada uno de los demás. Cada uno tiene rasgos diferentes. Todos los organismos dentro de sus especies enfrentan muchas presiones durante su tiempo de vida. Depredación, competición por comida y la pareja, catástrofes, aislamiento de algunos de la misma especie. Muchos perecen antes de reproducirse. Los más exitosos son aquellos cuyos rasgos un tanto diferentes ayudan a que sus organismos sobrevivan a esas presiones. Ellos producen más descendientes y esos descendientes también tienen sus rasgos auxiliares. A través de millones de años e incontables generaciones que van heredando rasgos que ayudan a sus organismos a sobrevivir, varias especies nuevas pueden surgir. Especies que serán diferentes unas de otras y de sus ancestros comunes. Esto se conoce como evolución por selección natural. La evolución causa estragos con el concepto de que las especies son fijas, entidades inmutables. La confusión taxonómica no se limita al nivel de las especies. Existe hasta el nivel de clasificación más alto, el reino. En los días de delineo, los naturalistas creían que habían dos reinos, plantas y animales. Aún hoy no se han puesto de acuerdo. Algunos científicos dicen que la vida puede ser dividida en tres reinos. Otros han propuesto que hay como trece. Un amplio punto de vista que ha sido aceptado nos dice que hay cinco reinos. Estos son el animal, el cual compartimos los humanos con cientos de miles de animales. El reino vegetal, las plantas. El reino fungi, hongo, con champiñones, levaduras y setas. Los otros dos reinos son el monera, el cual incluye la bacteria. Y el protista, que incluye muchos organismos unicelulares. La mayoría de los organismos en estos reinos son visibles sólo por medio de un microscopio. Estas preguntas de clasificación biológica tal vez nunca serán resueltas. Hoy en día, los taxonomistas deben examinar la población de los organismos cuando intentan clasificar y darle nombre a una especie. A pesar de que hay grandes colecciones de especímenes, aún se organizan viajes para recolectar, siendo esto una parte importante en el trabajo de los taxonomistas modernos. Aún así, el verdadero trabajo está en los laboratorios, en donde los especímenes son estudiados detalladamente. Primero, el científico lleva a cabo una selección preliminar basada en su conocimiento de la materia. Examina todos los detalles de un espécimen, anotando rasgos insignificantes visibles como el número y posición de los cabellos sobre el cuerpo de la larva de un insecto. A veces, los taxonomistas exploran la bioquímica de un organismo. Puede ser que examinen los cromosomas y los usen como base para la agrupación. Los científicos también consultan libros. Cada libro está organizado de acuerdo al sistema de clasificación actual. También pueden investigar en la colección de insectos que tengan en su laboratorio. La colección debe estar ordenada de acuerdo al sistema de clasificación. ¿Se imaginan tratar de trabajar con estos especímenes si no estuvieran ordenados sistemáticamente? Se cree que existen 700.000 especies de insectos, formando solo una parte del reino animal. Se conocen cerca de un millón de especies de animales, como medio millón de especies de plantas. Más o menos 100.000 especies de hongos, cerca de 500.000 especies de móneras y casi 75.000 especies de protistas. Es obvio que con tantas cosas vivientes cubriendo nuestro mundo, si queremos aprender sobre ellas y enseñarles a otros lo que hemos aprendido, debemos clasificarla. La taxonomía no es una ciencia perfecta y fija. Es un sistema de ideas, una creación del Homo Sapiens, un instrumento que cambia conforme lo usamos, que nos ayuda a entender a nuestro mundo y a nosotros mismos. Y a nosotros mismos. ...adaptados para comer carne. Ambos tienen garras. El caballo es un herbívoro, con dientes adaptados para triturar. Tiene pezuñas. Es obvio que la cebra está relacionada con el caballo. Blancos y los dientes de león son plantas con flores. El pino no. Esta característica indica una diferencia fundamental en la forma en que las plantas se reproducen y el método de reproducción es un factor importante en la sistemática. Esta agrupación es la base. Veamos un ejemplo menos obvio. Este es un árbol espino blanco. ¿Se parece más a un pino que a un diente de león? Bien, aunque no lo crean, el espino blanco se parece más a un diente de león que a un pino. Los espinos... Ecus, Ecus. Es obvio que los gatos domésticos y los leones son más parecidos entre ellos que con los caballos. Ambos son carnívoros. Tienen dientes a la parte de la taxonomía. La unidad básica de trabajo de esta ciencia es la especie, la cual es cualquier clase de organismo en particular. Para ser considerados de la misma especie, los organismos deben reproducir descendientes fértiles bajo condición.